La Veta se quiere ir igual. Yo no sé de dónde salió tan orgullosa. Tirca como una mula. Bueno, déjela que se vaya nomás, Pedro. Seguramente encontró algo mejor, por eso se quiere ir. No, no creo. ¿Por qué? Si los empleados no siempre son tan fieles como uno cree, oiga. Es que... Es que con la Veta es distinto. ¿Por qué? Trabajas tantos años aquí. No puedes ir así de rampa y raja. Ay, Pedro. Por favor. En todo caso, en este mundo lo que sobra es gente con ganas de trabajar. Así que no se preocupe tanto. Si la Veta decide irse, la Catalina capaz que se monte en el macho. Porque la Veta es como... Bueno, es como si fuera su madre, ¿me entiendes? ¿Sabes qué? Yo creo que usted le está dando demasiada importancia a esa mujer. No, no, no. Si yo sé lo que digo, sí. En este momento la Catalina está conversando con la Veta ahí en la cocina. Recién habí de entrar. ¿Sí? Sí. Ya, entonces vamos a hacer algo, Pedro. Venga, venga conmigo. ¿Y en qué vamos a hacer? Ay, sea curioso. Ya va a ver. No. ¿Qué me decís, Berta? ¿De qué hay? No sé qué pensaras, jesito, pues, de lo que me dijiste. Disculpen. Disculpa, Catalina. Hola, Catalina, ¿cómo estás? Aquí, pues. Bueno, mi señora tiene algo que decirte, Berta. Sí. Yo me voy, ya. No, no, no. Si no es necesario que te vayas, Catalina. Eh, Berta, bueno, yo sé que nosotras dos hemos tenido algunos problemas aquí en la casa desde que yo llegué a esta casa, pero quiero que sepas que estoy dispuesta a hacer todos los esfuerzos posibles para que nos llevemos bien, para que no se vaya, pues. Ah, y ese, honestamente, es mi deseo, y el de Pedro también, por supuesto. Eso quería decirle. Bueno, ¿qué dice, pues, Berta? Bueno, yo, yo tendría que pensarlo, pues, señora. Sí, por supuesto. Tómese todo su tiempo, Berta. Nadie la apura. Eh, ¿te echamos de menos ayer, Catalina? ¿Ah? ¿Te dije que no iba a venir yo? Oye, ¿y ya saben qué figura es la que hay ahí debajo de la pintura? Bueno, para eso lo necesitamos, pues, don Narciso. La verdad es que necesitamos que nos ayude. Ustedes saben que yo siempre voy a estar a su disposición, bro. Queremos saber si es posible organizar otra actividad para reunir fondos. ¿Ya se le acabó la plata? Es que necesitamos más. Ah, como le dijimos, la pintura que está apareciendo necesita, necesita bastante inversión en mano de obra y en materiales, pues. Mucha gracia, pero, ¿para qué le digo nada? Eh, lo veo harto difícil, ¿eh? Pero, ¿por qué difícil, don Narciso, si usted mismo nos dijo que la gente siempre iba a estar dispuesta a ayudarse si se trataba de la iglesia? Sí, pero lo que pasa es que parece que los únicos que ayudamos aquí somos los pobres. Discúlpeme, don Narciso, pero aquí también ayudó don Joaquín Echauren y los chamorros. Eso yo no se lo discuto, señorita. Pero ellos no son los únicos que tienen plata aquí, pues. Hay un montón de ricachones que se vienen a golpear el pecho aquí en la iglesia y que yo sepa, todavía no se han puesto con ni uno. Don Narciso tiene razón, tal vez deberíamos hablar con otras personas. Tomás, por favor, si no han querido ayudar antes con la restauración no veo, ¿por qué van a querer hacerlo ahora? ¿Sabe qué mal? La cuestión es bien simple. Después de los festivales costumbristas, la gente de pocos recursos como nosotros queda como medio de financiar, no sé si me entienden. Ganas de ayudar no nos faltan, de eso pueden estar seguros. Podemos apoyarlo en lo que sea, pero si se trata de billetes, ahí ya la cosa se complica, sube en poco. Está bien, no se preocupe. Oiga, no, de verdad, créanme, no es que sea mala voluntad mía, ni de la gente del pueblo. Aquí vamos a estar nosotros poniéndole el hombro para lo que sea. ¿Pero qué vamos a hacer entonces? Lo que dice Don Narciso, hablar con la gente de más recursos. Sí, pero ¿con quién? ¿Saben qué? Yo creo que hay alguien que nos puede ayudar. ¿A qué hora sale la lancha? Ya estamos arrasados, ya no. Miren, lo siento mucho, pero no va a salir ni la lancha ni el chamordador porque estamos en huelga, caballero. ¿Y cómo lo va a hacer entonces si yo tengo que llegar a la casa? Miren, lo siento mucho, pero nosotros estamos protestando porque nos bajaron los sueldos. Sí, puñor, además nos subieron el peso de la carga. Yo no puedo estar pagando esa cantidad de plata por llevar la batería a la isla. ¿Van a tener que tener paciencia nomás? Sí. ¿Hasta que el patrón arregle problemas? Sí, caballero, ¡esto es una injusticia! 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 ¿Qué está pasando aquí? Don Ernesto, lo siento mucho, pero nosotros nos botamos a huelga porque nos bajó los sueldos. ¡Huelga! Sí, señor, y además nos subió el peso de la carga, nos ofrezco, señor. ¿Qué se han creído estos malagradecidos? Deberían darse con una piedra en el pecho que les doy trabajo y transporte por una suma módica, digo yo. Espera, caballero, nosotros siempre le hemos trabajado a usted y usted siempre nos ha negreado. Siempre, siempre. ¡Es una injusticia! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Nunca más! ¡Esto es una injusticia! ¡Es una injusticia! ¡Es una injusticia! ¡Ademán que tiene todo su derecho a votarse a la huelga, don! ¡Cállese usted, ñajoto, oiga! ¿Qué sabe usted de la crisis financiera que estamos viviendo hoy? ¡Es una injusticia! ¡Es una injusticia! ¡Es una injusticia! ¡Es una injusticia! ¡Si no le gusta, se van yendo de aquí! ¡O aceptan mis condiciones, o se me van cagando de la empresa! Bueno, don Ernesto, perfecto, nos vamos cagando y a ver cómo usted se la arregla con toda esta gente que quiere viajar. ¡Es una injusticia! 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 ¡Que quedó súper rico el pescado frito, Tato! ¡Qué rico! Me lo comería todo yo sola. ¿Cierto, Tatito, que me vas a dar el plato más grande a mí? ¿Le podría pasar el plato a don Nacho Rosita Pascuala? ¿Don Nacho? ¿Y por qué no se lo pasais tú, Tato? Es que como le prometió a su mamá que no se iba a acercar a mí, se tomó la cuestión al pie de la letra. Y yo lo que digo lo cumplo, porque el compromiso es compromiso, po. Ay, pero Tato, no te puedes tomar las cosas tan a pecho. Hay que tener cierto grado de flexibilidad con las cosas. ¡Claro! No tengo nada de esa cocina, yo, po, oiga. Ay, ¿por eso andáis así, Tato? ¿Así como? Así como bajonía, po. Ah, no, no, no hay nada por eso, señorita. Lo que pasa es que... parece que mi papá no es nada mi papá, po. ¿Cómo así? ¿O sea que mi papá no es nada el trauco? ¡Ay, pobrecita! Pero, Tatito, está claro que el trauco no existe. Pero si toda mi familia lo ha visto, po. ¿Y tú? No, no, yo no, pero será cocino Carlos, digo yo, po. ¿Ustedes no me podrían ayudar a encontrarlo? ¡Ya, pues! ¡Ya, pues! ¿Qué dice don Ernesto? ¿O nos arreglamos al tiro? ¡O de aquí no nos movemos! ¡Cuidado, Don! ¡Cuidado, Don! ¡Andalá, solo! ¡Ya, señor! ¡No sea tonto si el uno nos pierde a usted! ¡Ah, claro! ¡Todos van a perder al campo que van a estar todos despedidos! ¡Y vos, Alvarado, chico, no subís una batería de mi lancha! ¡Nunca va en la vía, ¿oíste? ¡Pero, caballero, si nos despide, nos va a tener que pagar todo lo que nos debe! ¡Va a ir de mi pasión! ¡Todo! ¡Ernesto! ¡Ernesto! ¿Qué está pasando aquí, allá? ¡Lo que pasa, Rosita, es que su marido es un fresco! ¡No está sacando plata de todos lados! ¡Ay, se las voy a sacar porque tengo mucho gasto yo ahora, oye! ¡Y no estoy dispuesto a arruinarme por culpa de estos desgraciados! ¡Shh! ¿Y qué culpa tenemos nosotros con los gastos que tenga usted? ¡Sí! ¿Por qué no habla con ellos si llega una arena? ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver! ¡Qué, dígame! ¿Qué de qué le haces, Rosita? ¡Yo no estoy de ningún lado, Aida! ¡Yo quiero que las cosas se me resuelven nada más! ¡Eso es mi Rosita, mierda! ¡Qué, dígame! ¡Que, dígame, a ver! ¡Qué, dígame! ¡Eso es mi Rosita! ¡Ustedes y yo tienen que conversar privadamente! ¡Ya saben ya! ¡Tienen una hora para decidir qué es lo que van a hacer! ¡Vámonos! 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 ¡Esto es una injusticia! ¡Esto es una injusticia! ¡Esto es una injusticia! Echao, Ren, ¿qué estás haciendo aquí? Yo te hacía en tu casa. Desde ayer que quiero hablar contigo. No, dejémoslo para mañana, ¿sabéis? Vos casi te vayas al patio de los callados y yo no tenía una mañana muy agradable para que sepáis. Se trata de las muestras que mandamos a Puerto Montt. Ayer traté de ir a tu casa para hablar contigo, pero pasó, pasó lo que pasó. ¿Qué? ¿Ya tenís los resultados? Sí, y no son nada buenos. O sea, para mí son buenos, pero en general no son buenos. Habla claro, querí. Lo que pasó en la jaula de experimentación no fue un accidente. Esos salmones murieron envenenados. ¿Envenenados? Sí, alguien puso una sustancia tóxica junto con el alimento. Por eso murieron los salmones. ¿Estás seguro de eso, Chaurin? Bueno, eso es lo que dijeron en el laboratorio. Ahora están investigando qué tipo de sustancia fue la que pusieron, pero que los salmones no comieron solo pellets. No comieron solo pellets. ¿Pero quién iba a querer hacer una cosa así? ¿Para qué? Por lo visto hay gente interesada en que el proyecto fracase. Eso está claro. ¿Pueden perjudicarte a ti? Todo el mundo sabe que ese proyecto es tu responsabilidad. No puedo creer que alguien haya hecho una cosa así para perjudicarme a mí personalmente. ¿Para qué? A lo mejor hay gente interesada en perjudicar a la empresa. Aunque nunca habían llegado tan lejos, ¿sabí? Han habido robos sin importancia, pero esto es demasiado grave, pues, Chaurin. Bueno, yo ahora quiero saber cuál es mi situación. ¿Sigo despedido? No es el momento de hablar de eso ahora. Catalina, yo no soy culpable de lo que pasó con los salmones. Eso. Vaya a tener que demostrarlo, Chaurin. Con permiso. Buongiorno. Así se dice, ¿no? ¿Cuántas veces te he dicho que quiero verte? Muchas veces. Pero eso ahora no importa. Se van a tener que acostumbrar a mí. ¿Cómo que se van a tener que acostumbrar? ¿Yo y quién más? Tú y mi hijo, por supuesto. Mi hijo no es tu hijo. Métetelo bien en la cabeza. Vas a tener que comprobar que ese niño no es mío. Déjame, Martín. Me está esperando. Se va a morir esperando. No digas tonteras, Humberto. No sabes la cantidad de tonteras que es capaz de cometer un padre despechado. No hiciste conmigo, no vas a lograrla. ¿Quién sabe? La vida da tantas vueltas. Cuidado, que te puedes marear. ¡Ándate ahora! Chao. Cuida a mi hijo. ¡Esto! Hay que ser bien bruto, oye, para pintar encima de esa maravilla, oye. Porque se puede esperar de un país sin memoria que renega su historia. Ay, Dios mío. Tú me entiendes lo que te quiero decir, ¿no es cierto? Más de lo que usted se imagina, señora Melita. Me encantaría saber qué hay debajo de eso, ya. A nosotros también. Por eso le pedí que viniera. Si tú quieres que yo te ayude, feliz. Mire, el asunto es que necesitamos juntar fondos para seguir recuperando esa pintura. Y bueno, a mí se me ocurrió que usted tal vez nos podría ayudar. Ah, pero encantada, mi hijita. O sea, tú me dices lo que yo tengo que hacer y me lanzo en campaña inmediatamente. La verdad es que yo pensaba que usted me podría dar alguna idea. ¿Idea yo? Sí, para reunir fondos para este trabajo. Mire, la idea es sensibilizar a la gente con más recursos de la zona. No sé si me entiende. A ver, a ver, corrígeme si estoy mal. Tú lo que quieres es que yo te organice un evento, ¿no es cierto? Bueno, eso sería lo ideal. Como usted fue presidenta del Rotary de Castro, de conocer mucha gente que nos pueda ayudar. Claro, no, a mí ha sido contacto, te los puedo hacer. Pero hay que interesar a la gente con un plan concreto, con un proyecto concreto, ¿me entiendes tú? Mira, yo la veo y organicé un desfile de moda, te voy a decir. Sí, podría ser. Ah, te cargó, por la cara te ubicó el tido, te cargó. A ver, mira, lo que hice en otra oportunidad, oye, fue una subasta con las obras de los artistas de la región. Me fue regio, fue un éxito, venimos todos, todos. Me parece muy buena idea lo de la subasta. Sí. Bueno, pues, empecemos por la subasta, entonces, pues. Qué lindo. ¿Quiere decir que nos va a ayudar? Por supuesto. Mira, hay que ir a visitar a un artista que vive en Dalcagua, es maravilloso. Y tú me vas a acompañar, para que sea oficial la cosa, pues, oye. ¿Ya? Hola. Hola, mi DJ. ¿Te sirvo el tiro? ¿En qué andas tú, Katy Alejandra? Por ahí, dando unas vueltas. Cerrando algunos ciclos. No, bien. Difícil, por mi DJ. Uniendo las puntas de un mismo lazo. ¿Me entienden? No, no me entienden. Dicen que uno no puede seguir viviendo tranquila, sino que la tapa. Y como ahora nos vamos, yo decidí ponerle punto final a algunas historias. Ah, potente la verdad. Oye, pero, ¿y tú tenés ganas de irte? No, pues, es que no. Si igual no pude cumplir mi meta. Debutar como DJ en una gran trans en Chilué. Chuta, ¿eh? Pero, ahora, a lo mejor voy a tener tiempo para cerrar tu ciclo, cachai. En dos días, no vas. Pero es que a lo mejor voy a tener tiempo de soro, DJ. ¿Por qué? No digan que... Tu papá hizo una movida ahí con el compadre y los quedamos. No. Eso no es chico. Aquí, mi DJ, su padre le puso los puntos sobre la ríe a su padrino bacán. Y, mi hijita, los pidió, por favor, que los quedamos. Sí, yo me hice de robar un poco eso, sí, porque vos lo tienes orgullo. Pero, ¿eh? ¿Oí está? ¡Ese es mi bobito bacán! ¡Mi DJ! Y, para que ella, su padre lo soluciona todo, ¿no, mi hijita? No, es cierto, mi llotito. Este nomás. ¿Qué? Es que a mi papá no le gusta comprar café, dice que es muy caro. ¿Y vos no tomás ahí? Sí, pero me tenés que prestar tu bolsita, eso sí. Es que mi papá dice que una bolsita por nuca al día. Se le está pasando la mano a tu papá a buscarlo. Sí. Bueno, ¿y se sabió algo del Echaurra? Sí. Yo misma ayudé a encontrarlo. ¿Y cómo está? Está bien. Ustedes se han hecho harto amigos, ¿eh? ¿Amigo? No. Bueno, pero no vine a hablarte de eso. Yo quiero hacerte una pregunta, Carlos, es por lo que pasó en la jaula del experimento, ¿te acordáis? ¿Ya se supo el resultado del laboratorio? Sí, po. Los salmones fueron envenenados. Pusieron algo en el alimento. ¿Pero cómo? Pero no puede ser. ¿Y quién haría una cosa así? Eso es lo que quiero averiguar. ¿Vos no hay escuchado nada raro, como pasáis más tiempo que yo en las balsas? No, nada. Y si hubiera escuchado algo raro, te habría dicho al tiro. Pero, ¿tú crees que fue uno de los trabajadores? Bueno, señor. No puede haber sido alguien de afuera, digo yo, porque lo habrían visto. Sí. ¿Pero quién? Navarro y Coño Carlos son de confianza. Y el Humberto... Bueno, no es santo de mi devoción, pero no creo que tenga motivos para hacer una cosa así. ¡Vamos! ¿Quién va? Estaba ya aquí. Es que... Vine a tomarme un bajativo. ¿Quería un trayito? No, no. ¿Y seguí enojada? Ay, Pedro, no preguntísle, Cera. Oye, si no estoy enojada. Bueno, y... Tomaste una decisión. Tú ya escuchaste a... A mi señora. ¿Y tú crees que lo habrá dicho de corazón? Pero, Veta, pero es que sí. Yo quiero que te quedéis. Y si ella dijo lo que dijo, no veo los problemas. Hay que ponerme un poquitito de tu parte también. Me voy a quedar, Pedro. Pero no porque haya creído en tu señora. Me quedo por ti. Sí. ¿No sabías la alegría que me dais, Veta? Es como si me volviera el corazón al pecho. Yo no sé... ¿Qué habría sido sin ti? ¿En serio? Pedro. ¡Ay, ay, ay, ay! Ay, 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 ay. No se preocupe, Pedro, si yo entiendo. Apuesta que decide quedarse, Delta. Sí, sí, eso mismo le estaba diciendo a don Pedro, señora Qué bueno, que me alegro Bueno, ahora en adelante nos vamos a llevar bien las dos, ¿ya? Cada una en su lugar, eso sí Sí, sí, por mí no hay problema, señora Así me gusta, pues Porque si vamos a vivir todos en la misma casa ¿Para qué no vamos a andar peleando como el perro y el gato? Con permiso Adelante Muchas gracias, juez Cada minuto que pasa me convenzo más Que soy el hombre con más cuerdas del mundo Perdón, con más suerte del mundo Una subasta de cuadros Pero Marijito, ¿no será esta la primera vez que participas en una? En Santiago estas cosas se hacen a cada cinco minutos, ¿o no? No, si no se trata de eso, señora Melita El problema es que yo no quería hacer público mi trabajo acá en Chiloé todavía No, tú no tienes que preocuparte eso La Fernanda y yo tenemos todo planificado Todo A la señora Melita se le ocurrió presentar un cuadro tuyo pero con otro nombre Mira, Marquito, la verdad que esa no era la idea Pero obviamente nosotros las dos queremos respetar tu anonimato Si es lo que tú deseas, pues por supuesto ¿Y cuál sería mi otro nombre? Ah, no, eso lo es menos Inventen un dos por tres Lo que queremos saber es si nosotros podemos contar contigo ¿Sí o no? ¿Ah? ¿Tú qué opinas, Fernanda? Mira, yo sé que esto puede ser un poco complicado para ti Pero por otro lado sería muy bueno para la iglesia ¿De cuántos cuadros estamos hablando? Ah, no, no, no Eso lo decides tú naturalmente, por supuesto Obviamente los que te compliquen menos Lo importante, Marquito, es que tú estés ahí, ¿me entiendes? Además, mira, te puede servir como un sondeo en terreno Porque tú querrás hacer algún día una exposición por estos lados, ¿no es cierto? Sí, algún día Entonces Bueno Además, ¿cómo me iba a negar con mis dos modelos favoritas? Mira, tú ya crees que yo era la única favorita Si no piensa en volver a bajar, ya saben, tan todos despedidos ¡Eh, lomo! ¡Despíalo nomás, por tremenda goza! ¡Qué bueno que apareces de por acá, Cicco Cárdenas! ¡Qué bueno! Estos desgraciados no conocen el valor del trabajo, yendo yo Apuesto que si yo a vos te ofrezco el puesto de pasión de lancha Vos aceptáis de inmediato ¿Quiere que vuelva a trabajar con usted, honesto? ¡Claro, pues, chico, si tú lancha te estás pelando, ¿qué le dices? No, no, señor Yo estoy de acuerdo con la huelga de mis compañeros ¡Puede, Cárdenas! ¡Eh, hombre, sí que es derecho, pues! ¿Vos también, Cárdenas? ¡Vos que deberíais darme las gracias de raquilla, oye! ¡Perdón, chico! Está bien, mi amor, no hay nada peor que un rompehuelgas ¡Eso! Por favor, Ernesto, ¿por qué no terminamos con este conflicto? ¡Sabe que tengo los nervios tomados, oiga! No, no, yo no doy mi brazo a torcer Y ustedes, ustedes, ustedes ya saben lo que les esperan Si no, vuelven a bajar ¡Echanse a pasar! ¡Echanse a pasar! ¡Rosita! ¿Usted está conmigo? ¿O con estos vándalos? ¡Con usted estoy, pues, Ernesto! ¡Vamos, viejo cagado! ¡Qué bueno lo que le está pasando a ese viejo! ¡Vámonos para la casa de la tía! Parece que la Fernanda volvió con Marcos ¿Cómo te has sentido? Me duele un poco la cabeza, pero estoy mejor ¿Seguro? Sí ¿Por qué? Porque yo tengo algo súper importante que decirte A ver Sabes que yo no voy a aguantar más esta situación con la Julia, Martín Blanca, yo entiendo cómo te sientes Pero, por favor, ten un poco más de paciencia No, no, ¿sabes qué no, Martín? Yo quiero que te decidas ¿Es o ella o yo? Pero, yo te quiero a ti Ay, bueno, entonces, ¿por qué no le decías a la Julia que se vaya? Yo quisiera hacerlo, pero ahora no puedo Ella está embarazada Ay, ¿viste que la prefería a ella? Blanca, pero no se trata de eso, ¿entiendes? Mientras no estoy seguro que el hijo que está esperando a Julia no es mío No puedo hacer nada Y si el hijo que está esperando resulta ser tuyo, ¿qué va a pasar conmigo? No lo sé, no lo sé Pero, ¿cómo me puedes decir que no sabías, don Martín? Estoy siendo honesto contigo, Blanca Yo... Yo en este momento no te puedo prometer ni pedir nada Si tú quieres quedarte conmigo o si quieres dejarme Es tu decisión, no la mía Me quiero quedar contigo, Martín ¡Desgraciado, oiga! ¡Traidores! ¡Pero ya van a ver nomás! ¡Ya van a ver! Oiga, Ernesto no se ponga así ¿No ve que se le puede reventar la úlcera? ¿Y cómo cree que me ponga, oiga? Cuando sos desgraciado ¿Me quieren arruinar? ¿Y más encima a usted ¿Qué le da con eso de que yo cambio mi decisión? ¿O es por el albarao, chico, que me dice eso, ah? ¿Cómo se le ocurre, oiga? ¡Entonces déjese de esas tonteras, oiga! ¡Pero es que cómo se le ocurre, Ernesto, bajarle el sueldo a sus trabajadores! ¿Sabe que allá en el norte, una vez, hicieron una huelga allá en la celebrera? ¿Y sabe que la cuestión terminó en matanza, oiga? ¿Y que usted cree que estos desgraciados me van a matarme? ¡No, pues, Ernesto, si yo no me refiero a eso, yo lo que le digo es que ¿por qué usted no se pone de acuerdo con ellos ahora? ¿Por qué no conversa si se puede? ¡Chico! ¿Hay algún problema? Tú, papá, oye, que tiene problemas con sus trabajadores y no se pone de acuerdo con ellos de puro tosú, ¿o qué? ¿Qué pasa, papá? ¡Que eso está agraciado! ¡Que en aumento de sueldo, chico! ¡No, no es así! Él subió los precios y bajó los sueldos. ¿Y que usted no se da cuenta que todo esto lo hago por nuestro hijo? ¿Pero qué culpa tienen ellos, pues, Ernesto, que nosotros queremos tener familia? Sí, pues, papá, si ese problema es suyo. ¡Y problema tuyo también, Chalo, oye! ¡Que ese chico pequeño va a ser hermano tuyo! ¡Verdad, Rosita! No hay ninguna posibilidad que dejemos esto para más después, digo yo. Es el gran sueño de mi vida, Ernesto. Mira, Rosita, se lo voy a decir, se lo dé una vez por todas. Si no salimos de esta crece, nos vamos a poder aumentar nunca en nuestra familia. Bueno, entonces tiene que buscar una solución, pues, otra. ¿Y qué voy a hacer, oiga, si los problemas económicos son los más jodidos? Ah, papá, usted no tiene problema de plata. Usted ha apretado, ¿qué otra cosa? ¡Sí, comedianoche, mi vida! ¡No, no, no, ya! ¿Ya, oiga, quiere que le traiga comida? No quiero comer ninguna cuestión, se me quitó el André, acá. Tráigame una agüita de Alejandría, mire, que tengo todo el estómago tomado con este problema, oiga. Estoy con el estrellimiento yo. ¡Curto! Catalina. ¿Qué estáis haciendo aquí en día domingo? Viene a ver cómo andan los turnos. Sin novedad. Ya se alimentaron las jaulas. ¿Pasa algo? Sí, pasa algo. Los salmones en la jaula del experimento fueron envenenados. Y antes de empezar con una investigación, quiero saber si fuiste tú. Me estáis echando la culpa a mí. Te estoy preguntando si fuiste tú. No, estáis insinuando que yo tuve algo que ver en esto. Todos los que trabajan aquí son sospechosos, Humberto. Vos no eres la excepción. No es la primera vez que me echáis la culpa a mí, antes de saber cómo fueron las cosas. Ahora distinto. La persona que envenenó el alimento trabaja aquí. Y seguramente lo hizo para perjudicar al Echaurren. Y que yo sepa, aquí hay una sola persona interesada en que el Echaurren se mande a cambiar de Chiloé. Seguramente lo tengo que explicarte por qué te estoy diciendo esto, ¿cierto? Lamento decirte que no tengo idea de lo que estáis hablando. Si yo quisiera que el Echaurren se vaya, no pondría en peligro mi trabajo aquí en la salmonera. Ojalá sea cierto, Humberto. Porque si descubro que fuiste tú, vaya a saber que conmigo no se juega esa vida. ¡Vamos! ¡Algún día te vas a aburrir de desconfiar de mí, Catalina! Estaba aquí, joyita. Hace rato que lo andaba buscando. No. ¿Y qué quiere? ¿Se alojaba conmigo? Un poquitito molesta, sí. Bueno, si es por lo que pasó con la beta en delante y yo le puedo explicar, ¿eh? No, pero tiene que tener más cuidado, pues, Pedro. ¿Perdón? ¿Cómo dijo? Que, mire, yo sé, usted es un hombre grande ya y entiendo, honestamente, entiendo que a usted le cueste mucho dejar ciertas costumbres que ya están muy arraigadas en usted, ¿me entiende? De verdad, no sé de qué me está hablando. Que, que mire, nosotros somos adultos, ¿verdad? Eso hay que asumirlo. Y los dos hemos tenido una vida antes, antes de llegar hasta aquí. ¿Me entiende? Bueno, bueno, yo con la beta no tengo nada, ¿ah? Eso no se le ocurra pensar eso. Sí, no, sí, sí, no se trata de eso, Pedro. Yo, 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 yo no puedo pretender pedirle la exclusividad a esta altura del partido, ¿me entiende? Entonces yo quería decirle que, que haga lo que quiera, pero, pero sin que yo sepa, ya. Porque ojos que no ven, corazón que no siente, ¿me entiende? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Usted me quiere decir que, que yo pueda hacer lo que yo quiera siempre que usted no se entere? En el fondo sí, pues, Pedro. ¿Y usted? ¿Yo qué? ¿Yo? No, 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 yo no, es distinto, Pedro. Yo, yo soy de naturaleza fiel, siempre he sido muy fiel. Y eso no va a cambiar nunca. Lo que pasa es que eso no quita que yo sea una persona muy amplia de criterio, ¿me entiende? Y sé perfectamente dónde estoy y con quién estoy, Pedro. ¿A vos una vez el chamorro te pidió que trabajara en la salmonera, ¿cierto? Sí. Por suerte nunca más me insistió, porque yo no tenía ninguna intención de hacerlo. Sería bueno que lo fuera ahí pensando, ¿sabés? ¿Por qué? Hay que estar vivo el ojo, pues, Marco. Esa mina no se casó con el chamorro por bolita de dulce. ¿Qué quieres que haga yo? A mí me gustaría que como abogado te fuera ahí acercando al negocio, ¿me entendí? No quiere decir que tenga que ir todos los días, no. Pero yo quiero que alguien de confianza vigile al chamorro. No quiero que esa mina se lleve todo lo que hemos logrado con años de trabajo, pues, Marco. ¿Puedo contar contigo? Por lo menos algo bueno que me pase. Estoy más achacado con el asunto de la pega. No, manténganse firmes nomás. Si mi papá no puede hacer lo que quiera con ustedes, pues. Pero tu papá es cosa seria, pues, Carlos. Sí. Ya, pero ya no pensé en eso. Toma. Esta es la colonia que yo uso. Oh, qué bueno, gracias. Oye, ¿me puedo echar un poquito? Sí, pues, si para eso te la traje. Estoy más nervioso. Yo estaría igual si pudiera atinar con la mujer que quiero. Con la fiebre, ¿eh? Sí, hijo. Oye, Carlos. Uno, ¿cómo lo hace? Llega nomás, sí. Se tira encima de la mujer. No. De buena primera. ¿Qué quiere decir que no te cuesta? No, no, no. ¿Tú la has querido o no? Pero claro que la quiero. Bueno, entonces tenés que tratarla con mucho cuidado. Con suavidad. Ahora, tampoco tenés que pensar mucho. El cuerpo habla solito. Estoy más contento que perro con pulga. Melita. Volviste. ¿Sí? ¿Pensaste que no iba a volver a la casa, a mi casa? Yo pensé que tú estabas enojada por lo de anoche. Estás celosa. Sí, con Javier, por favor. Lo último que sentiría por ti son celos. Lo último. O sea, ¿qué no te importa lo que pasó con la... ...tete donoso? Por supuesto que no. Ahora encuentro bastante rasca que ustedes dos estuvieran besándose... ...y besuqueándose como dos adolescentes reprimidos en el living de la casa. Lo encuentro un horror. Hay lugares más apropiados para eso. Claro, lugares apropiados que tú debes conocer muy bien. Por supuesto que sí, no te lo voy a negar. Mira, no seré la Sharon Stone, ¿no? Pero de vez en cuando me doy algunos gustos. ¿Qué estás diciendo, Melita Cox? No te hagas sorprendido, Francisco Javier. ¿Tú crees que después de todos estos años de absoluta fomedad... ...yo no me iba a fijar como tú y ninguna otra persona? ¿Tú me quieres decir que... ...que tienes un amante? Sí. Y tú te morirías de imprimir si supieras quién es. Buenas tardes. Sí. Ya, ustedes también. Ya, cuida. Sí, los quiero mucho. Ya. Chao. Chao. ¿Quién era? Mi papá en Santiago. Ah. ¿Y cómo estaban? Bien. Te mandaron saludos. ¿Y por qué si no me conocen? Pero claro que te conocen. Yo les he hablado mucho de ti, mi amor. ¿Ah, sí? ¿Y qué le has dicho? Puras cosas lindas. ¿Le contaste que era parapléjico? Sí. Y te quieren conocer. Para ello eres como de la familia, mi amor. ¿Y piensan venir para acá? Claro. A nuestro matrimonio. ¿Ya les dijiste que nos íbamos a casar? Pero obvio, pues, mi amor. Están esperando que fijemos la fecha para venir a la ceremonia. No puedo pasar. ¿A vos se te está haciendo costumbre venir a molestarme los domingos, Chao, Rená? Necesito conversar contigo. ¿No lo podemos dejar por mañana? No, no vengo a hablar de salmones muertos. Entonces ándate de aquí, ¿sabí? No piensas pegarme la lata con tus problemas personales. Catalina, Catalina, tú eres una de las pocas personas con las cuales yo puedo conversar de verdad, sino la única. Bien raro que te gusta hablar con alguien que no te quiere escuchar, pues, Chao, ¿qué querés que te diga? Bueno, justamente eso mismo lo hace más interesante. ¿Te das cuenta? Es como dos polos opuestos que se... No, si me vayas a venir con la lata de los polos opuestos, acción y reacción, sal de aquí. No, en serio. Yo sé que te debo una explicación por lo que está pasando con la Blanca. Yo no te la he pedido. Pero eres como su mamá. ¿Qué te pasa, Chao, Rená? Tranquila, tranquila. Mira, el consultorio sentimental está cerrado, así que sal de aquí, querí. ¿Por qué? ¿Por qué tú no te comportas así, Catalina? Tú podrías ser la mujer más agradable si quisieras. Si quisieras. No quiero, po. Incluso si fueras menos arisca, yo podría llegar hasta enamorarme de ti. Rosita, ¿sabe qué? Parece que se le olvidó ponerme una tostada. Ah, no, Chao, es que no me quedaba mucho pan, entonces lo que quedaba yo fui y lo repartí. Pero comete mi tostada, nomás yo no tengo hambre, ¿sabes? ¿Cómo se le ocurre, Rosita? Usted está embarazado, hija. Después se me llega a enfermar, me sale mascado el embarazo, hija. Bueno, pero entonces compré pampo. ¿Por qué? Usted sabe que a mí una tostada me queda una muela. En esta casa siempre se ha comido una tostada por persona en la hora de once, oye. Bueno, pero ahora yo estoy pagando, po. Voy, yo estoy ahorrando, po. ¿No viste que vamos a ser papá con la Rosita? Tome, Rosita, la mitad de mi tostada. Gracias, Ernesto. Usted es tan desprendido. Sí, claro. Somos una familia, oye. Tenemos que estar unidos en las buenas y en las malas para que se jueguen. ¿Yo termino la huelga? Todavía no, hija. Esos desgraciados me van a dejar en la ruina. Yo quería pedir a ustedes que me ayuden, oiga. Más encima que cómo está el mundo en crisis. No, mire, ¿sabe qué? Haberle bajado los sueldos a esa gente es una cochinada. Y yo no pienso romper la huelga. Ay, chiquillo malagradecido. Ve, usted, oiga, criacuervo, decía mi taita. Pero no te preocupes. Usted y yo, Rosita, vamos a poner el hombro, ¿no es cierto? ¿Juntos los dos? Sí, Ernesto. Qué linda sorpresa, amor. Hola, Magdalena. Hola. ¿Me viniste a ver a mí? No, a mi padre. ¿Me vinieron a contar lo que hicimos anoche? Magdalena, no seas cara dura, por favor. Ay, pero mi amor, si es mucho más excitante así. Ya, relájate, si no te va a pasar nada, hombre. ¿Esa noche que te quedaste en el cabrero del santo? ¿Pasó algo? ¿Yo querí decir sexo? Sí. A ver, aquí entran. Entran dos, entran cuatro. Señora, los niños también pagan, ¿ah? Entran... Oiga, Rosita. ¿Ahora la tiene colchando boleto? Por favor, señora Mirta, sabe que ni me hable porque se me confunde. ¿Tú, oiga? Es que usted no debería estar haciendo esa pega, poñora. Yo no sé por qué Lizana la puso a trabajar ahí. Es que no me quiero quedar sin pega, po. Nada es sacar sin pega. Ya, cósate. Si alguien llega a saber lo que fue, vamos a tener que aprechugar los dos, ¿o? Vos no me vayas a venir a decir a mí lo que yo tengo que hacer. ¡Ya! ¡Te fuiste! Cerramos este reloj. Y vamos a alguna parte a celebrar que me quedo. Oye. ¿Y por qué no celebramos que te quedás ahí? ¿Aquí? ¿Juntito? ¿Cuándo habéis visto que una mujer se le niegue a chamorro, ah? Vaya, a ver qué no pasa de esta noche, que no la hago bien. Vaya, a ver. ¿Tú crees que si yo me caso con ella la voy a hacer sufrir? Si estás enamorado todavía de la Fernanda yo creo que sí. Aquí está el resultado del laboratorio. Aquí está el resultado del laboratorio. Aquí está el resultado del laboratorio.